Y ahora vamos con Los hombres libres de John de 2016 que es una película que nosotros empezamos a verla pensando bueno, esta es otra película de vaquero pero la verdad que nos gustó mucho Resultó ser también una biografía del personaje que es el protagonista del relato que es Newton Knight que es interpretado por un estupendo Matthew McConaughey porque este hombre desde luego es muy bueno trabajando la película lo que nos viene a contar es la historia de como este hombre que está luchando en el bando de la confederación pues empieza a ver la guerra, empieza a ver todos los males que trae las heridas, etc. pero no solo eso, que se vuelve pacifista, no es que se da cuenta que a los señores que le está sirviendo resulta que según el dinerito que tengas o vas a filas o no vas a filas los que tenían más de 20 esclavos no tenían que ir a la guerra y los que no tenían esclavos tenían que ir a la guerra o sea, lo de 100 los que se mueren en la guerra son los tontos los que crean la guerra no van a la guerra y en vista de esto, pues este hombre decide pues, digamos, como actuar en contra de este tipo de personajes que además incautaban los materiales que tuviera la gente por la cara no, es para la guerra, es para la guerra y al menos se lo comían ellos sí, supuestamente se tenían que llevar al 10% y se llevaban al 90% se llevaban a la criatura sin comida y sin nada lo dejaban a su suerte, vamos lo que le lleva a crear una especie de milicia que está formada, pues, por desertores como él negros exacto, negros que han escapado de las plantaciones mujeres y gente que se quiere unir a esa milicia y, bueno, pues de mientras eso será un poco de... niños pues ir atacando al ejército concederado más que atacando es como haciéndole jugarretas a escaramuza para que no se pasen de la raya que habla de guerrillas exactamente no con la idea de crear un país nuevo ni historias de estas sino simplemente para luchar contra las cosas que eran injustas claro, por ejemplo cuando los del país que no dejaran a la gente sin comida durante el invierno pues cuando iba la caravana con todo lo que se habían llevado la soltaban y se repartieron la comida y ya está claro, eso lo devolvían también a la gente del pueblo por eso eran queridos y demás hay una trama también que esa, yo decía me saca un poco de la película ya que en mitad de esta película digamos de lo este que es dura porque se ven mutilaciones en el tema de la guerra se ven disparos a la cabeza y cosas por el estilo también se ven que es una guerra de verdad efectivamente pues una trama que te situaba pero es muy breve en los mediados del siglo XX en la América esta donde los matrimonios mixtos estaban prohibidos de las mentalidades y entonces esto pues yo decía caray esto me saca un poco de la película pero luego al final de la cinta lo entiendes porque aquí de lo que se trata de contar aparte de las movidas que tuvo un descendiente de este hombre la cosa es explicarte que el tema de la esclavitud era una cosa mucho más profunda del mito que se suele crear alrededor si que eso no fue que porque firmaron el acuerdo y a todos los negros eran libres era teóricamente era libre pero en la práctica siguen siendo esclavos porque los que le daban el trabajo eran los blancos otra vez y de hecho eso lo vemos en la película como personas que no comulgaban en absoluto con los ideales de la unión pues juraban lo que fuera y después seguían otra vez haciendo lo mismo que estaban haciendo antes de la guerra vamos eso lo hemos visto también en otros conflictos a lo largo del mundo o sea que esto no es nuevo por desgracia y luego también explicar las situaciones de por ejemplo que di russell que todo el mundo la conocía como Felicity esa niña rubita hace ya muchos años en la serie y que aquí pues hace un loable papel secundario como una de las mujeres amantes porque esto pues tampoco te explica muy bien el tipo de relaciones que tiene eso sea él te lo explican bueno si era su primera mujer exacto pero como no hay divorcio ni esas cosas porque antes estaba como un ego adaptaba con otro ese tanto papel y tantas cosas que complicados somos ahora antes la cosa era más sencilla en fin decir que bueno pues que también vemos como este hombre era pastor aparte de herrero era un poco de todo una persona digamos polivalente para la época y como hay en la película se habla abiertamente de la religión si Dios no ha creado todos iguales yo no voy a estar peleando con una gente que me dicen que unos son esclavos y otros no o sea se habla sin ambajes de este tema y luego pues decir que Gugu mata Rao que es la que hace de la segunda mujer de él que es la esta chica que la llaman criolla en la película pues también es un importante evaluarte para él o sea no se dedica a ser un florero ahí en la esquina y también hay que aumentar que sale nuestro amigo Cotton Mouth de de Luke Cage más el Shalali por supuesto sin embargo aquí es donde vemos el talento de los actores por ejemplo cuando tú veías Luke Cage su personaje no te despertaba especial simpatía no me da un poquito de asco hombre te podías reír de las maldades que hiciera o lo que dijera sin embargo aquí es un personaje que te transmite compasión total aquí te da hasta cosillas ¿verdad? claro porque es uno de estos que sufre la represión posterior la represión racial olvidemos porque aquí noveladamente pero como que se nos muestra los orígenes del Kukusclán de hecho vemos por desgracia algún tipo de escena de ese estilo ¿no? algo que ver con una minga dominga sí pobrecillo y bueno yo creo que eso sería lo mínimo que esa gente hiciera porque conociendo el paño y de lo que la mente humana es capaz según qué circunstancia y además lo fundamental yo creo que es lo que hemos dicho la idea de esta película es hablar sin estereotipos de ay qué malos son todos los blancos ay pobrecitos todos los negros se trata de hablar de la herida del racismo en esa nación tan grande y tan próspera y tan dispensora de los derechos civiles y demás que luego vemos pues que eso que no son las cosas siempre como las pintas ¿no? pues supuestamente lo hacían libre y después el tío iba a firmar un papelito y otra vez lo volvían a poner de esclavo pues no había tanta libertad ni son tan defensores de la libertad y si hasta a mediados del siglo XX o así todavía estaban prohibidos los matrimonios mixtos sí no lo deben ni casarse los que dan lesiones al mundo o sea es que en fin bueno para estar las pelis para hacerse para los pasporos para ganar de ellos mismos no es claro pero a pesar de las propagandas y todo lo que hablamos aquí la verdad que es una buenísima película sí muy buena que tenéis que ver que además si os gusta el tema histórico veréis muchas cosas que de verdad ocurrían así y sobre todo una ambientación magistral o sea estás allí mismo yo creo que son casi todos parajes naturales lo que se ve allí sí bueno te lo jude en un pantano que es donde se escondían para que no allí algún interior alguna casita pero vamos que son entornos que casi que puede respirar la madera y todo eso ¿no? y además vemos pues también que la unión pues tenía tela evidentemente la unión no perdón la confederación y nada recomendadla que la veáis que la veáis los padres porque primero la dureza de algunas imágenes y segundo pues hombre que los niños no van a entender según qué cosas así que tranquilito